Cachi, te quedas hasta diciembre, ¿no? O siguen las especulaciones por el otro lado. Yo tengo contrato hasta diciembre. Pero hay pretensiones. ¿Te ha hablado alguien? Tengo entendido que sí, o eso hay que tratar de preguntarle al presidente. ¿El uno de Cristal me parece que tiene interés por ti? ¿Te dijeron algo? He escuchado rumores, eso es lo que ya dije varios medios que... Todavía no. Hasta que nos ha formado no podemos hablar de ese tema. Pero con Cristal no, no tocar ese tema. Si se viene un partido el domingo, ¿no? Sí, claro. Sería una susceptibilidad para todos. Claro, cualquier declaración que yo pueda hacer se puede tomar de cualquier manera. De doble sentido, ¿no? Es importante que un jugador de fútbol se mantenga a margen de todas esas cosas. ¿Le parece, me diría? Y en ese tema están los que tienen que hacer las negociaciones. ¿Te gusta la punta o no te gusta la punta en la tabla de colocaciones? A cualquier jugador le gusta la punta. Creo que nosotros trabajamos día a día para eso. ¿La vas a mantener, Burkos, o no? Claro, creo que estamos en condiciones de mantenerlo para que podamos alargarlo. Yo creo que con un triunfo de Real Garcilaso las cosas se pondrían mejor para nosotros, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser el partido del día domingo? ¿Muy ajustado, muy reñigo? ¿Cómo crees? Creo que Cristal no va a jugar como no jugó en Lima, ¿no? Van a venir a estar más ordenados atrás. Sabe bien que si se mueven un poco más nosotros podemos dar el golpe, ¿no? Ok, gracias. Gracias, Cristal.